¡Gracias! Será pegarle un viaje al papel, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¿De verdad que sí? ¡Claro lo creo! ¡Gracioso! Deja el papel, deja el papel, si os ponéis aquí también ¡Muy bien! Justo por debajo de casa, pasa al agua ¿Tienes el molino? ¿Tienes el molino? ¿Tienes el molino para algo? Sí Una turbinita, pequeña, de 15 kW y hidroclate con paracarnación ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué viene de aquí? ¡Aquí! ¡Balger! ¡Poco contigo, déjame de la presa! ¡Aquí! ¡Buen! 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 Gracias.